A veces, la opinión de personas cercanas sobre cómo se hacen las cosas puede interferir con la crianza limitando los saberes propios. Cada uno puede tener una forma distinta de criar sin reproducir prácticas que no nos hacen sentido, por ejemplo, el uso del castigo. Si tienes dudas respecto a la crianza de tus hijas o hijos, puedes ingresar a nuestro chat www.funinfancia.cl o llamar de forma gratuita a nuestro teléfono 800-200-818, de lunes a viernes desde las 8 y media a las 7 de la tarde.